Del 26 de agosto al 2 de septiembre se llevará a cabo el periodo de inscripciones a los talleres artísticos culturales para niños, jóvenes y adultos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel para restablecer la convivencia social, pues las actividades culturales revienen e inhiben la violencia. Pulso Sur, el canal de la capital.